Bien amigos, como se quita y como se pone la correa de los accesorios o la banda Esto primero se quita, esto es una CRB 2002 al 2007, por ahí el mismo motor Entonces miren, lo que he hecho es meter esa llave ahí, en el tensor El tensor es este que va debajo de esta polea del hidráulico O sea que es este rodamiento que ustedes pueden ver en esta parte Este blanquito que está aquí Así que vamos entonces a meter una llave ahí, una llave número 14 o 916 En la cual, en esa posición, ¿por qué? Porque si la ponen aquí arriba no van a poder hacer lo que se mueva Tiene que estar en esa misma posición aquí Y lo que vamos a hacer es que con un trapo para que no nos marque la mano Entonces quitamos este recipiente de aquí como vieron Para meter la mano, si quieren quitarlo, miren, ahí está lo que es el tensor Y vamos a moverlo ahorita Ahí ya es en la palanca Porque no es de cualquier posición que se va a comprimir Como pueden ver, miren ahorita Ahí lo moví Ahí otra vez, miren Pueden ver aquí también Casi no es mucho lo que se mueve Pero es lo necesario para que usted pueda cambiar la correa Y le voy a hacer otra vez para que puedan observarla Ahí está, es un poco duro Hay que hacer unas 100 libras de presión por ahí Entre más presión haga Hacia abajo, de aquí de esta llave Hacia abajo, no hacia arriba, sino que hacia abajo Entonces va a poder comprimirla Y así cambiar la correa O sacarla en caso de que quiera hacer algún trabajo Bien, ¿qué posición lleva? La posición es sencilla Aquí puede ver La parte del hidráulico la rodea por arriba El tensor lo rodea por abajo El alternador lo rodea por abajo Y luego agarra hacia la izquierda Y después Entonces vamos a ver la parte de abajo Cómo es Qué va La parte de abajo la agarra de esta manera El alternador Ya quedó arriba, ¿verdad? Este es el aire acondicionado El aire acondicionado lo agarra casi totalmente Y agarra de espalda después a la bomba de agua De la bomba de agua entonces Agarra para el alternador Ahí pueden ver arriba Y la polea del cigüeñal que va aquí O sea que La bomba de agua Esta que miramos aquí Esta polea Que miramos aquí Esta Aquí se las enseñalo Esta es la polea de la bomba de agua Entonces la rodea Por aquí La correa Y después O la banda Después agarra el alternador Y después sube Nuevamente O sea que primero agarra el aire acondicionado Y después toma por la espalda Aquí a la bomba de agua Y después Sube por acá Y rodea este tensor Y de este tensor baja A la del aire acondicionado Perdón A la del cigüeñal A la polea del cigüeñal Baja de aquí De este tensor Que es el que se mueve Ahí pueden ver la posición de ese tensor Y así se pone Y así se quita la correa Aquí lleva como unas marcas Unas muescas Donde va De él se comprime Esta flechita Al comprimir esto Entonces este cuadradito Queda alineado con esta flechita Y ahí indica que ya se puede quitar y poner Obviamente amigos En el momento que yo estoy comprimiendo El tensor De acá De esta parte En el momento que yo lo bajo Entonces aprovecho Para sacar la correa Y la saco Después suelto el tensor Y ya puedo sacarla Ya cuando lo voy a poner de nuevo Tengo que comprimir nuevamente Poniendo la llave aquí Donde les mostré Y que puedan agarrar el tensor Ahí está el tornillo del tensor Es el tornillo 14 Que ven ahí Ahí el que estoy señalando Luego Hacen fuerza hacia abajo Con la llave Esta que tengo acá Y hacen fuerza Y ahí la sostienen Con gran fuerza Para poder Volver a poner la correa Ese es el proceso Sencillo ¡Gracias! ¡Gracias!